Este sábado y domingo en su programa Hablemos Un Rato Hablaremos del femicidio Los asesinatos que están ahorita pasando ¿Cómo matan a las pobres mujeres? Veremos historias impactantes Doña Paula resultó ser una persona de un coraje extraordinario Ella quiso, como voluntad propia, dar testimonio en el documental para que lo que le había ocurrido a ella no le ocurriera a otras mujeres Y conoceremos el ciclo de la violencia Estamos naturalizando la violencia, no nos estamos dando cuenta que esa víctima necesita apoyo, que está viviendo un ciclo de violencia y no logramos comprender esta etapa Hablemos un rato Todos los sábados y los domingos a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10